Gracias, buenos días, gracias doctora Icaza y gracias a Alenoble, obviamente a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, por darme la oportunidad de participar en este interesante curso. Lo que yo voy a tratar, como ya mencionó la doctora Icaza, sobre el riesgo de obesidad, la obesidad relacionada con el riesgo de Barrett y adenocarcinoma esófago, voy a hablar algo de epidemiología e impacto mundial de obesidad, la importancia de Barrett y del adenocarcinoma esófago, y evidencia científica reciente de esta asociación, algunos mecanismos fisiopatológicos propuestos y finalmente, pues las conclusiones. Ya hemos estado hablando esta mañana que la obesidad es una entidad preocupante, es algo serio, es un problema crónico que se asocia a varias situaciones comórbidas. Y lo triste es que la reducción del peso, aunque sea moderada, mejora la salud y disminuye el riesgo de comorbilidad, pero, ¿sí?, tristemente el reducir el peso no es nada fácil y el prevenir la ganancia de peso después de haberlo perdido todavía es más difícil aún. La tasa mundial se ha duplicado desde 1980, más de 200 millones de varones adultos y de 300 millones de mujeres adultas son obesos. En 2014, por ejemplo, en adultos o en personas mayores de 18 años, en el mundo había un sobrepeso del 39% de ellos y el 13% obesidad, y esto, pues, ha seguido teniendo un incremento continuo y, como ya mencionaron tristemente en los niños, por ejemplo, en el año 2010, 43% de los preescolares presentaban sobrepeso u obesidad y esto, pues, ha tenido un incremento hasta el 60% a partir de 1990. Y en el lapso de tiempo de 1980 a 2013 hubo un incremento en la prevalencia mundial de sobrepeso y obesidad de niños, adolescentes, adultos y tanto en países desarrollados como en países de vías de desarrollo, de tal manera que el panorama, pues, es preocupante y es triste. Por otro lado, el cáncer de esófago, la incidencia global de adenocarcinoma esófago en los países occidentales ha experimentado un incremento hasta el 20% durante las últimas tres décadas y se ha notado un cambio importante en el patrón histológico. Por ejemplo, en 1975, el 75% de los tumores malignos del esófago, como decían los textos de cuando estudiamos gran parte de nosotros medicina, correspondían a carcinoma epidermoide de esófago y sólo el 25% restante correspondía a adenocarcinoma. Pero se ha visto un cambio importante en la epidemiología de estos dos tumores, de tal manera que ha habido un descenso en la incidencia del carcinoma epidermoide de esófago y un incremento paralelo en la incidencia del adenocarcinoma superior al 45% y vamos a ver por qué esto es importante. En la actualidad, se diagnostica de tal manera un mayor número de casos de adenocarcinoma en todo el mundo y vean, por ejemplo, en este trabajo, algunas gráficas de algunos países como Estados Unidos, Australia o Suecia, cómo en varones esto ha tenido un incremento muy interesante. Sabemos que desde hace tiempo ha habido un gran esfuerzo del doctor Villalobos y un grupo de amigos y compañeros de él por llevar un registro epidemiológico de cáncer cuando menos en cinco hospitales de población diferente en la Ciudad de México, donde se incluye, pues obviamente, el Instituto Nacional de Nutrición, el Hospital Español, el 20 de noviembre, el Hospital Juárez y el Hospital General de México. En una análisis aparte que se hace de los casos del Instituto Nacional de la Nutrición, vean cómo en el periodo de 1977 al 88, el tumor de esófago predominante era el carcinoma epidermoide de esófago y en el corte del 89 al 2006, cómo hubo una inversión de esta relación y en el Instituto cuando menos, y esto se ha visto en muchas otras instituciones, ahora el tumor de esófago primario que predomina más es el adenocarcinoma de esófago. Las neoplasias del tracto gastrointestinal superior, como es el caso del cáncer de esófago, pueden desarrollarse en asociación con varias enfermedades o patologías subyacentes, conocido esto como lesiones premalignas. No voy a hablar de eso ahora, sin embargo, vamos a hablar de lo que son factores de riesgo. Un factor de riesgo es aquel que aumenta la probabilidad de que padezca una enfermedad, como es el caso del cáncer y hay factores de riesgo modificables, como puede ser tabaquismo, alcoholismo, obesidad y no modificables, como le da factores genéticos, otros factores heredofamiliares. La enfermedad por reflujo, como ya nos dijo el doctor Huerta, es una entidad muy prevalente, tiene una prevalencia mundial aproximadamente del 20% y sabemos que el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esófago se asocian a enfermedad por reflujo gastroesofágico de larga evolución. Por otra parte, la obesidad, definida como un índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal, es algo común en países occidentales y su prevalencia también está incrementando en países en Asia. Existe evidencia epidemiológica suficiente o contundente que demuestra que la obesidad es un factor de riesgo asociado a reflujo, como ya lo revisamos con el doctor Huerta, pero también a esófago de Barrett y adenocarcinoma. Y los índices que nos explicaron también de obesidad, más que el índice de masa corporal, sino como los índices de medición de grasa visceral o índice cintura cadera que nos mide la adiposidad visceral, son factores más importantes relacionados a este problema de adenocarcinoma de esófago y esófago de Barrett. Es bien reconocido que el Barrett es una complicación crónica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico y que hasta el 15% de los pacientes con reflujo gastroesofágico crónico en quienes se les hace un estudio endoscópico superior, van a tener esófago de Barrett si la indicación primaria de ese estudio es pirosis y refugitación. Sin embargo, también es bien reconocido que existe la presencia de Barrett en pacientes que no muestran síntomas previos de enfermedad por reflujo, de tal manera que esto puede estar en un momento dado en algunas poblaciones hasta subdiagnosticado. Y el esófago de Barrett es una lesión premaligna que predispone al desarrollo de adenocarcinoma de esófago, de tal manera que se ha visto que este riesgo de adenocarcinoma se incrementa hasta 40 veces más en portadores de esófago de Barrett. Perdón. La tasa de incidencia de adenocarcinoma ha incrementado de manera impresionante, o sea, más del 500% a partir de 1970. Y les quiero mostrar en este mapa mundi la prevalencia de obesidad y enfermedad por reflujo en algunos países seleccionados. Nosotros podemos ver expresado en porcentajes la prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico y en colores la prevalencia de obesidad. Y en general podemos ver que en los países donde existe mayor prevalencia de enfermedad por reflujo gastroesofágico, existe mayor prevalencia de obesidad también, de tal manera que esto, como ya nos platicó el doctor Huerta, está asociado. Este fue el primer metanálisis que yo encontré publicado en cuanto a la asociación de adenocarcinoma de esófago con frecuencia de síntomas de reflujo. Obviamente se encuentra el trabajo clásico del doctor Lagergren de Suecia, que lo publicó en New England en el 99, y vean cómo dependiendo del tiempo de evolución de los síntomas de reflujo gastroesofágico, o sea, entre mayor tiempo de evolución, cómo existe un incremento significativo del riesgo de adenocarcinoma de esófago, de tal manera que en este metanálisis se reporta que es casi de cinco veces más. Y se sabe que hasta el 20% de los tumores malignos, en general de los tumores de todo el organismo, se pueden asociar en un momento dado a obesidad y que la obesidad, pues ya es un factor de riesgo establecido para adenocarcinoma de esófago. Inicialmente, los primeros estudios se tomaban con una medición o como índice de obesidad, el índice de masa corporal, y se decía cuando este se encontraba por arriba de 30 o de 30 hasta 35, esto se demostró que se asociaba hasta 2.4 veces más con el riesgo de adenocarcinoma de esófago. Sin embargo, como ya hemos estado hablando de los nuevos índices para medir sobre todo adiposidad central o obesidad visceral, la obesidad abdominal es la que se asocia realmente con este o la que es un verdadero factor de riesgo para desarrollar esófago de Barrett o adenocarcinoma de esófago. Y nos explicó anteriormente el doctor Huerta cómo existe de manera importante un efecto mecánico relacionado a la obesidad que incrementa el número de relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, que es el mecanismo fisiopatológico más frecuentemente asociado a este problema. De tal manera que ese incremento en presión intagástica que ya nos hablaron hace que tengamos mayor reflujo. Existe un incremento por otro lado en los pacientes con adiposidad producido precisamente por los adipositos en los niveles circulantes de algunas adipositocinas. Existe un incremento de la leptina que es una hormona que se produce por los adipositos y está relacionada a su vez con un incremento en algunas citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y una disminución en la adiponectina que como ustedes saben es una adipositocina que juega un papel muy importante con la oxidación de ácidos grasos, aumenta la oxidación de ácidos grasos, disminuye los triglicéridos, disminuye la glucosa por un aumento en la sensibilidad de la insulina, de tal manera que esta disminución de la adiponectina tiene efectos importantes en estas funciones. Y ya nos explicó y nos mostró los resultados de este trabajo el doctor Huerta de cómo a mayor índice de masa corporal aumenta el número de relajaciones transitorias de esfínteros o bajágico inferior. Y de lo que nos habló el doctor Bernal también ha habido trabajos que nos han demostrado que la presencia de síndrome metabólico incrementa el riesgo a desarrollar esófago de Barrett y por ende de adenocarcinoma. En este metanálisis y revisión sistemática que se publicó en Lancet en 2008, vemos cómo tanto en varones como en mujeres la incidencia de cáncer, de cáncer en general de los principales tumores, cómo estos autores encontraron los trabajos publicados en ese entonces, cómo el incremento del índice en masa corporal de 5 kilogramos por metro cuadrado, aumentaba por ejemplo, hablando de aparato digestivo, la incidencia de cáncer de esófago tanto en varones como en mujeres. Ya en fechas más recientes, pues ha habido muchos estudios donde se ha incluido otras mediciones de obesidad y de sobrepeso, donde de la misma manera, como ustedes pueden ver, los resultados en general se han ido reproduciendo con incremento definitivamente en el riesgo relativo para desarrollar adenocarcinoma esófago en pacientes con obesidad. Y este es un trabajo muy interesante, les traigo esta gráfica donde vemos el número estimado de casos por cáncer por mil habitantes, atribuidos a un elevado índice de masa corporal y vean cuando menos en varones, definitivamente dentro de los primeros tumores o de los más frecuentes, el cáncer de esófago se encuentra relacionado a esto. Y de igual manera, en esta revisión excelente que apareció en el 2014 en Gastroenterology, en varones cuando menos, el cáncer de esófago encuentran un incremento de 1.5 veces mayor en varones con obesidad. Y ya tomando en cuenta lo que es la adiposidad central, aquí estamos hablando los trabajos que miden adiposidad central con índice de cintura, cadera o circunferencia abdominal o índice de masa corporal y el riesgo de Barrett, aquí es el metanálisis para esófago de Barrett, vean cómo cuando se mide, como ya nos explicó el doctor Huerta, adiposidad o obesidad abdominal, es un incremento hasta de dos veces y no así con los estudios que hablan sobre índice de masa corporal en cuanto a riesgo de esófago de Barrett y no así para adenocarcinoma de esófago, donde ambos índices, tanto índice de masa corporal como adiposidad, se encuentran relacionados a un mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago. En este estudio del doctor El Serac, que ya nos lo mencionó la doctora Sarayí, que es un epidemiólogo que publica mucho en gastroenterología, ellos relacionaron la obesidad abdominal visceral medida por tomografía axial computarizada, en este estudio se asoció a un incremento en el riesgo de esófago de Barrett, es un estudio de casos y controles, pero vean qué interesante, ellos tienen o se desarrolló un software semi-automatizado para segmentación de imágenes, con estas unidades de atenuación de unidades Hounsfield desde menos 150 a menos 50 y vemos cómo ellos miden el tejido no adiposo, el tejido adiposo visceral, el tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo paravertebral y muscular. Y lo interesante es que el tejido adiposo visceral o la grasa abdominal, intraabdominal, es la que ellos encuentran asociada a esófago de Barrett y adenocarcinoma esófago. Finalmente, hablando del síndrome metabólico, el síndrome metabólico, como ya nos mencionó el doctor Bernal, es un conjunto de trastornos metabólicos que incluyen obesidad, hipertensión arterial, resistencia a la insulina y dislipidemia, con un aumento de los triglicéridos y una disminución de la lipoproteína de baja densidad. Inicialmente, este síndrome fue descrito como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, pero también se ha demostrado, como hemos visto a lo largo de esta mañana, que se asocia con un mayor riesgo de otros tipos de cáncer, como colon, hígado, mama, ovario y endometrio. En los estudios que evalúan la asociación entre el síndrome metabólico y el esófago de Barrett, todavía son escasos, sin embargo, los que se han publicado demuestran que existe una relación con el síndrome metabólico y podemos ver, por ejemplo, en este estudio también del grupo del doctor Hashem Elzerag, cómo los pacientes donde él estudia 244 casos de Barrett, los compara con 209 controles endoscópicos que estaban en programa de colonoscopia de escrutinio o de endoscopía por síntomas de pirosis y regurgitación, o sea, que eran programados por una endoscopía lectiva y vean cómo los pacientes que definitivamente tenían síndrome metabólico o componentes del síndrome metabólico existían en todos los controles, todos, todos, un incremento del riesgo de encontrar esófago de Barrett y ya por controles colonoscópicos, ellos no, sin embargo, pues obviamente aquí los pacientes con que se les hizo un esófago gastrodenoscopia por pirosis y regurgitación, pues tenían mayor riesgo de desarrollar esófago de Barrett. Pero lo interesante es que a mayor número de componentes de síndrome metabólico, existía o se incrementaba el riesgo para desarrollar esófago de Barrett. Finalmente, estos son los mensajes que les traigo para llevar a casa. Como hemos visto en esta mañana, la obesidad, la enfermedad por reflujo astroesofágico, el esófago de Barrett y el adenocarcinoma esófago son entidades muy prevalentes, algunas de ellas cada vez más prevalentes, con un incremento considerable en su incidencia. La obesidad en particular aquella que tiene una distribución predominantemente abdominal de la grasa, se asocia con un mayor riesgo de adenocarcinoma, de esófago de Barrett y de enfermedad por reflujo y no necesariamente el síndrome, el índice de masa corporal, como nos lo demostró el doctor Huerta con estos atletas que vimos que tenían un índice de masa corporal, algunos de ellos hasta de obesidad. Se han propuesto varios mecanismos moleculares que implican a la leptina, a diponeptina, la insulina, el factor relacionado con la insulina, la inflamación, microbiota, etcétera, que explican la asociación entre la obesidad y estas afecciones esofágicas. Y debemos de hacer conciencia y considerar a la obesidad como una enfermedad y debemos de luchar contra ella. Finalmente, pues yo soy sinaloense, quiero darles a todos ustedes la bienvenida a este hermoso estado, a este hermoso puerto, esperando que se la pasen muy bien, que disfruten mucho de Mazatlán y que disfruten mucho del Congreso. Un feliz regreso cuando se vayan. Muchas gracias.